como así que esos gringos no quiere que nosotros pongamos nuestra bandera y que son el canal son el canal de la raza esa zona es nuestra yo no sé ustedes pero yo voy saliendo para esa marcha panamá para los panameños hoy presiento que vas un día importante para panamá si esos gringos ahuevados creen que me van a poner a comer pupú a mí por toda la eternidad están equivocados hoy de que yo planto mi bandera la planto hermano nos están nos están masacrando horrible 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 pero hoy en que plantamos esa bandera la plantamos es eso o come pupú toda la vida hermano y